Y nos da muchísimo gusto recibir a nuestra querida compañera Karin Nova, ¿cómo estás? A mí más, me da gusto verte a ti. Bienvenida, Karin. Y a ti también, Uriel, y a mis amigos queridos extremos. Madre e hijo hicieron un viaje sobre ruedas por todo Latinoamérica para cumplir un sueño. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Lo lograron? Tenemos una entrevista exclusiva con Tata y Toti. Aquí la historia. Estos pequeñitos bicolor fueron su inspiración. Y le decía a mi mamá que los quería conocer, investigué dónde estaban. Y justo unos amigos de mi mamá se fueron a Argentina en bicicleta y ahí se nos prendió la chispa y dijimos, ¿por qué no lo hacemos en bicicleta? Con sus bicicletas y unos cuantos bultos, Tata y Toto, como se hacen llamar, emprendieron la aventura. Conocimos gente increíble, lugares maravillosos que no vienen en el mapa. Pedalearon durante ocho horas, pero los increíbles paisajes les anestesió el cansancio. Salar de Uyuni, en Bolivia, es uno de los lugares más bellos. En el viaje, el cambio de clima, la adversidad del camino, los puso en peligro. Tuvimos un incidente en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, donde se me descompuso la bicicleta y no pudimos pedalear. Bueno, yo no pude pedalear, así que nos tocó caminar 200 kilómetros. Cuando les daba hambre en el camino, ellos cocinaban por su propia cuenta. Porque estuvimos en lugares, pues no sé, hazte cuenta, 300 kilómetros donde no iba a haber ningún pueblo. Entonces teníamos que llegar, o sea, tener todo para sobrevivir. La noche caía. Tata y Toti dormían en cualquier lugar. Acampábamos generalmente en bomberos, en iglesias, en cruz rojas, en parques. Y nos teníamos que bañar con agua fría. Lo máximo que pasamos sin bañarnos fueron 20 días. No, asqueroso. Tania es tatuadora y para sobrevivir se valía de ello. En cada ciudad a la que llegábamos, pues me anunciaba. Este y estos billetes son algunos de los souvenirs que Tata y Toti guardaron en su recorrido por los ocho países. Luego de un año y unos meses, próxima parada, la ciudad del fuego alcanzaron su meta. Pero también la gran aventura por Latinoamérica de madre e hijo había terminado. Cuando llegamos a ver el letrero de Ushuaia, para nosotros fue wow, increíble. O sea, nuestro esfuerzo de 480 días de pedaleo, de cansancio, de calores, de fríos, de falta de oxígeno, de hambre, de todo, se había cumplido. Significó mucho para mí. Ahora nuestra relación es mucho más fuerte. Hola, nosotros somos Tata y Toti. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de Al Extremo. Karina Nova, Al Extremo. Y luego iban a regresar a México en sus bicicletas, pero comenzó la pandemia y las dejaron allá en Argentina y después van a volver por ellas cuando eso termine para hacer el viaje ahora de Argentina a México. ¡Qué viajes se aventaron! De verdad, el viaje de su vida. Así es. Maravilloso. Un saludo a ellos. Saludos, Tati y Toti. Gracias a ustedes. Gracias, chicos. Y recuerden, donde están las historias extremas, ahí estaré.